¿Cómo estás? ¿Polo? ¿Polo Morín? Bien, pues muy contento de estar platicando aquí con ustedes y emocionado por el final de la novela, triste, emocionado, muchísimas emociones. ¿Qué te llevaste? Eres de un nuevo elenco, aprendiste seguramente mucho con estos maestrazos que tuviste y bueno, pues ¿qué te llevas de esta historia? ¿Qué te llevas como actor? Bueno, actoralmente crecí muchísimo y la verdad es que digo, la experiencia de trabajar, para empezar con Silvia Navarro y Jorge Salinas, que yo siempre he admirado desde hace muchos años, antes de conocerlos y trabajar con ellos, he aprendido lo que no pude haber aprendido en millones de clases de actuación y bueno, la experiencia de todos los primeros actores que tenemos, René Casados, Norma Herrera, Rafa Inclán, Carmelita Salinas, hay un elenco en general del cual aprender muchísimo y el productor Juan Osorio, todos mis compañeros, inclusive gente de mi edad como Paulina, Goto, que a lo mejor somos de la misma edad, pero ella empezó un poco antes que yo y es súper compartida y la verdad es que muy, muy, una muy grata sorpresa para mí este proyecto. Jimena. Pues la verdad que tu personaje, muy querido, ¿no? Al final, muy, muy querido. Muy galanazo, o sea, peleándose las dos por ti, qué onda, ¿no? Yo también me hubiera peleado si tuviera un poquito menos años. ¿Qué tal? ¿Qué le dices a tu público, todo el cariño que recibiste? Sí, la verdad es que también fue una muy grata sorpresa para mí porque, digo, al final de cuentas el personaje no es el galán de la historia. Claro. El galán de la historia es y seguirá siendo Juan Pablo Gil, León. Nando es al contrario, esto es una de las cosas que nos gustó mucho tanto al productor, escritores y directores como a mí, la sorpresa de que Nando era un, o es, un teto, una persona estudiosa, alguien, no es el típico galán de telenovelas y de igual manera las niñas estaban muy enamoradas del personaje y la verdad es algo bien bonito, ¿no? Yo creo que la percepción de los galanes ha cambiado y ahora como que los galanes más responsables, más buenos niños, estudiosos y todo eso, se ha vuelto también un icono de un hombre guapo y seguro, ¿no? Tuvo su pegue como Nair también, ¿eh? Sí, claro, también puede ser un sex appeal la inteligencia, ¿no? No nada más los músculos o la cara bonita, también la inteligencia y... Bueno, padre, la cara ayuda, la cara ayuda. Sí, no, pero la verdad es que las mujeres inteligentes también buscan hombres inteligentes y este cambiazo de look que luego tú tuviste fue extraordinario en mi corazón, es tuyo. Sí, por ahí estuvo el cambio de look que me había prometido el señor Juan Osorio mucho antes, pero justo por el éxito que tuvo el personaje con el look de Nair y con los lentes y el gelecito y todo, decidimos extenderlo un poco de tiempo, pero muy contento también con el cambio de look. Le decidimos dejar también la personalidad un poco inseguro, un poco, ¿sabes? A Nando, de todas formas. Sí, porque siempre será su esencia, ¿no? Exacto, es la esencia del personaje. Muchísimas gracias, Polo, la verdad, por habernos acompañado aquí. Gracias. Nos la estamos pasando genial, ¿eh? Así es que... Ya te vas a la fiesta que se oye allá en Huatengue. Un saludo a la fiesta, sí, exacto. Sí, están todos muy emocionados por allá. No, 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 no.